Baena, se tira hacia adelante Baena, sigue Baena, progresa, le agarra de la camiseta, se va a ir a la calle, quizás Víctor. Ahí pide calma y se va a ir a la calle, porque el agarrón es la segunda cartulina amarilla, se va a la calle. Ahí jugó y apostó creo demasiado alto Víctor Sánchez, porque agarrar de la camiseta a un rival, el árbitro reglamento en mano, puede sacar la cartulina amarilla. Ahora le va a costar mucho más al español, tras la expulsión de Víctor, es la segunda, se va a la calle, en el minuto 66 de partido deja con 10 al español. Ahí el agarrón es clarísimo, ahí, no se ve pero el agarrón de la camiseta de forma clara, ahí.